No te quedes en fuera de juego, ni de cara mojón, lo mejor del bar, el decor que te hace falta, ¿o no? Sí, yo creo que estas semanas son las que querría tener cualquier futbolista, cualquier miembro del cuerpo técnico para resarcirse de lo del partido de las palmas, jugar rápido y volver a tener esas buenas actuaciones que tenemos, que nos completen, pero que al mismo tiempo saquemos el resultado, porque eso es lo que queremos. Realmente es una semana en la que no me apetece ni hablar mucho, ni contar muchas cosas, porque de alguna forma piensas que estás repitiendo mensaje o que estás repitiendo cosas que dices que son objetivas, que son reales, pero que realmente no redundan luego en el resultado. Entonces tienes ganas de hablar poquito. Yo creo que los jugadores han hablado mucho esta semana y es muy bueno eso. Creo que un entrenador muchas veces escuchando a los jugadores es la voz del entrenador y eso para mí es lo más importante. Y creo que hoy es el día que menos debería hablar yo. El mensaje creo que está clarísimo, creo que el equipo está claro por qué camino va. El camino bueno en el campo, cosas muy bien hechas, esfuerzo, sacrificio, compromiso, el club, la gente sabe lo que está viendo, arropa el equipo, pero los resultados no vienen. Así que lo que tenemos que hacer es hablar poco y conseguir el resultado. Manuel, sobre el Albacete, ya hemos comentado que es un equipo que le ha costado en casa, como a vosotros en esta primera vuelta. ¿Qué puntos fuertes tenés? Bueno, a ver, el Albacete tiene muchos puntos fuertes porque no obstante, aunque es una estadística rara, seguramente ellos piensen que es rara también, el que marques goles y te valgan para tener tantos puntos significa que no encajas, aunque en otros partidos haya encajado mucho. Yo creo que es un equipo que quizás, quizás, desde mi punto de vista un poco lejano, a lo mejor están encontrando un poco ese punto que tenían el año pasado de más regularidad y la están buscando, pero me parece un gran equipo con los delanteros prácticamente los mismos, por no decir los mismos, con refuerzos como Robert, que le da agresividad, que le da fuerza y que seguramente quieran encontrar eso. Pero yo creo que es un equipo que para mí, para mí destaco muchas cosas, pero la salida que tienen en el Carlos Belmonte es muy buena, muy fuerte. De eso ya tenemos que estar prevenidos. Eso lo hicieron contra el Mirandés, les valió un gol, aunque después no les valió el resultado. Por lo tanto, espero un gran Albacete. Ellos mismos están intentando resarcirse de cómo están yendo, pero, claro, ya me gustaría mantener los puntos que tienen ellos con los goles que han hecho. ¿Y la cantidad máxima? ¿Qué es lo que ellos están diciendo? Máxima o la siguiente máxima, porque de los partidos en los que han marcado gol les han valido puntos. Y, bueno, claro, dan por bueno, entre comillas, dan por bueno las goleadas que han tenido contra el Tenerife 0-4 o el Aspalma, ¿no?, que perdieron. Pero la rentabilidad es máxima y eso es la que querríamos tener todos y que nos redundase en los resultados que han tenido ellos. Pero, bueno, dicho lo del Albacete, que yo no me quiero centrar en el Albacete, que no lo hago nunca en el rival. Sí, sabemos lo que tienen, lo que no tienen, lo que les falta, donde podemos hacerles daño, pero nosotros es la palabra más importante. Tenemos que insistir en la palabra nosotros, en lo que hacemos, en todo lo que repetimos, porque de tanto repetirlo va a salir bien, sin ninguna duda. Espero que sea mañana, porque no soy adivino, pero, de verdad, no quiero hablar mucho por no insistir. Además, la rueda de prensa anterior fue hace poco. Todo lo que revisamos es objetivo, todo lo que revisamos y dónde son nuestras fortalezas las estamos consiguiendo. La salida al campo está siendo muy buena y realmente es todo lo contrario a lo que pasa con el Albacete, que es que nosotros tenemos de una, nos hacen un gol y eso significa la victoria del otro rival. Y eso es algo que tenemos que cambiar, porque si nos equivocásemos mucho, tendríamos más opciones de recibir gol, pero nos equivocamos muy poquito y recibimos gol. Bueno, en fin, ¿para qué darle vueltas a algo que todos tenemos en la mente? Que tenemos malos resultados, eso es una realidad. De todas formas, todo esto no lo refuerza el haber visto después, ojalá, y seguro que no lo ve, tranquilamente el partido. Claro, claro que refuerza. Lo que pasa es que mi mensaje es de refuerzo, que lo tenemos los jugadores, lo tiene el club, lo tengo yo, un refuerzo absoluto en lo que estamos haciendo. Estamos en el buen camino y estamos en el camino trazado, en el que todos sabemos que estamos cumpliendo donde hay que hacer. Pero ves los partidos y te refuerza más. Lo que ocurre es que no puedes decirlo tampoco muy alto, porque cualquiera que nos esté escuchando podrá decir, sí, sí, pero el partido se perdió, no marcamos goles. Efectivamente, nosotros tenemos un lastre que es que no marcamos goles. Y es una realidad. Yo creo que si en muchos de esos partidos que hablamos, con buenas actuaciones, hubiésemos marcado goles, estaríamos hablando de otra cosa. Pero como es, si hubiésemos hecho y es un condicional, no lo hemos hecho. Para mí, el lastre más importante es no marcar goles, porque es una realidad. Creo que necesitamos los goles que refuercen los poquitos, los poquitos grietas que tenemos en defensa. Porque si miráis bien los partidos, realmente no nos han podido hacer tantos goles. Y bueno, ha ocurrido, ¿no? En algunos casos. El otro día con las palmas fue un penalti. Realmente las palmas llegó poco. Manuel, ¿Quién Várquez está para jugar? Está para jugar, perfectamente, sí. Ha llegado la semana como pretendíamos, que a veces las previsiones no son, como decía el otro día. Pero ha llegado para empezar esta semana entrenando y para terminar la semana muy bien. O sea, que está para jugar perfectamente. En este caso, con Quique, dejamos la semana pasada para evolución, no partido, y que esta semana fuese muy buena de él. Ha sido muy buena de él, está para jugar. La bala de las conocidas, ¿no? ¿Perdón? La bala de las conocidas. Sí, lo motéis, porque me han dicho que lo motéis, ¿no? Que aparte del descanso que lo habíamos dado, por lo visto, tiene algún problema con los papeles en gana. Está un poco, bueno, la palabra es retenido, ¿vale? Pero en plan bueno, ¿eh? Creo que algún problema tiene de salida del país por los papeles. Por eso se ha retrasado en la vuelta. Alex López. Y me parece que no tenemos a nadie más en la enfermería. Qué bien. Somos un equipo que se lesiona poco, que gusto, y que se recupera pronto. Eso quiere decir que tenemos servicios médicos también muy buenos. Fisioterapeutas y demás que funcionan de maravilla. Evidentemente, tú lo has dicho, quizás el mejor mensaje es que los chavales, ahí lo tenéis, salir y amor el partido. Pero evidentemente, no sé si también te dan vueltas el volver a hacer matices, lo digo, en el sistema de juego y la forma de jugar. Entonces, ya lo veréis mañana. Pero no dudes que da igual que pensemos que estemos bien o que hagamos hecho muchas cosas. Siempre hay posibilidad de cambio o jugadores o forma de jugar. Siempre hay esa posibilidad. ¿Por qué? Porque tenemos que estar vivos, tenemos que ser responsables de lo que vemos, de lo que actuamos y de las formas con lo que estamos haciendo si nos está yendo bien. Y eso siempre está revisado y mañana veréis si hay alguna cosa de esas. O cambio, o cambio de jugadores, o sistema. Realmente, todos los días observamos, vemos, miramos. Pero hay que ser muy equilibrado en esto. Hay que ser muy objetivo. No puedes dar mensajes equívocos en los que parezca una cosa y luego la otra. Intentamos que eso sea equilibrado también. Pero repito, el equipo está en una línea muy buena, muy buena. No voy a ser yo el que mire la clasificación a estas alturas porque es de perro gruyo. Creo que me lo habéis escuchado muchas veces. Con los puntos que tenemos y los partidos últimos que hemos ganado, solo podemos estar en la parte de abajo. Me preguntaba eso por los tres centrales, pero evidentemente lo hacemos con el otro día. Cuando la cosa necesita, si tienen que sacrificar las ruedas, se sacrifica. Bueno, a rueda fue en este caso. Ese es un sistema, es un dibujo que te permite afrontarlo de más maneras, quitando jugadores, oponiendo o añadiendo. No me preocupa. Cualquier sistema, cualquier dibujo, ya os lo dije, cualquier dibujo es susceptible de que hagas cambios, añadas, pongas, modifiques y te dan muchas posibilidades. Yo creo que el dibujo que hemos encontrado está muy bien, nos va muy bien, refuerza a los jugadores, las cualidades de los jugadores y eso es muy importante. Otra cosa es lo que hagamos mañana, si hacemos lo mismo o no. Manu, dentro de ese mensaje que siempre has querido mantenerlo, de que el victorio ha estado siempre por encima de los resultados, por darle un poquito la vuelta a la tortilla, el ver al equipo al menos sobre el campo el pasado domingo la conclusión del partido tan destrozado, futbolistas los que incluso le saltaron las lágrimas, también puede ser positivo. Para mí es positivo, solo hay una forma de verlo, que es positivo, porque el otro día las lágrimas son de compromiso, de esfuerzo, de sacrificio, de impotencia y de muchas cosas más que se dan en un ser humano que está jugando al fútbol a 200 pulsaciones por hora. Y a mí solo hay una forma de verlo, que es positivo. Es una maravilla tener estos jugadores que tengo, una maravilla. Mira que lo digo veces, pero repito, soy una persona que cuando tiene que decir las cosas buenas se dicen, en este mundo en el que todo el mundo solo recalca las cosas malas. Tengo un equipo que me iría siempre al fin del mundo con ellos, unos jugadores comprometidos, unos jugadores que tengo un vínculo con ellos tan especial que lo normal es que nos vaya siempre bien. Por eso nos está yendo bien, pero tenemos malos resultados. Lo siguiente es que nos vaya bien con buenos resultados. Y no tengo ninguna duda, con esta energía y fuerza que me estáis viendo, el mensaje de estos jugadores es una pasada. Ser entrenador es un orgullo. Y no puedo estar más que feliz de ser entrenador de estos jugadores. Y quiero estar con ellos los próximos 10 años. Juntos, porque solo nos puede ir bien. Y al mismo tiempo, ojo, recordad que yo siempre digo, no está el entrenador en una urna, no están los jugadores en una urna, y el club tampoco, lo del club es una pasada. Directivos, presidente, todos conmigo, todos con el club, todos preguntándonos cómo estáis, y ellos mandando mensajes de equilibrio, tranquilidad. Eso es lo más importante. Eso solo puede dar cosas buenas en el campo. ¿Qué pasa? No somos adivinos, queremos que sea mañana. Perfecto, ojalá sea mañana, pero no somos adivinos. Pero seguimos perseverando en lo que somos. Y entonces saldrán bien las cosas, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero mañana va a volver a hacer lo mismo, o más, o más sacrificio, o más todo. Es decir, no podemos en eso intentar más todo. Es un rival muy bueno, un campo difícil, y eso no podemos obviar. Lo que tenemos rivales en frente, muy buenos. Vamos a tirar el pecho para acabar. Lo recordábamos antes, Carlos del Monte. Un cuadrito. Escenario para los dos. Sí, señor. Tengo muy buenas sensaciones de ese campo. Tengo muy buenas sensaciones para el partido de mañana. Y creo que es un campo para ganar perfectamente. Y el año pasado, siendo un gran partido nuestro, terminamos de mala manera, con una mala suerte en el aire. Y bueno, pues por eso creo que nos va a ir muy bien mañana. Pero claro, esto es una palabra de un entrenador vacía y hueca, porque no soy adivino. No te quedes en fuera de juego. Y de cara mojón. Lo mejor del barco. El licor que te hace falta. ¿O no?